En la era de Jorge Vergara han pasado 25 técnicos con diferentes resultados y diferentes perfiles Sin embargo la afición lo recuerda con desagrado por no cumplir los objetivos estipulados al inicio del torneo Varios entrenadores han puesto en juego la permanencia del equipo dentro de la primera división Te presentamos a los peores entrenadores que han llegado a la institución de las Chivas Rayas de Guadalajara José Saturnino Cardoso Cardoso llegó con la gran oportunidad de llevar al equipo de las Chivas a un Mundial de Clubes Y por supuesto concretar el título dentro del campeonato del fútbol mexicano Sin embargo los malos resultados no concretaron el ojo del aficionado Y es así como lo despidieron teniendo dos grandes plazas ahora peleando por ese sitio Juan Carlos Osorio y Antonio Mohamed Carlos Bustos Carlos Bustos llegó al equipo de Guadalajara en un pleno barril de pólvora Y esto porque tocó el último lugar de la tabla porcentual Javier Azcar Gorta El español tenía un gran plantel heredado por Benjamín Galindo Que tenía la posibilidad de clasificar hacia los primeros lugares de la Liga MX Sin embargo él implementó una ideología que nadie de los jugadores entendió Echó todo a la borda El equipo no entregaba los resultados Y lo peor Terminó peleándose con la prensa por las decisiones y las declaraciones Que daban los medios de comunicación sobre su trabajo Pues amigos ustedes como ven ¿Cuál creen que sea el problema del equipo de Chivas? ¿Será el técnico? ¿Serán los jugadores? ¿O será el mismo Jorge Vergara? Coméntenos a través de las redes sociales Y no se olviden de seguirnos por Dimas TV ¡Arriba la Chivas!